Música Llega la segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Circuito Mario Mercado Baca Guzmán Y la tercera fecha del Campeonato Departamental Con el auspicio de la familia Mercado Rocavado Este 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril Modalidad Circuito Siente la adrenalina, la destreza y la velocidad de los mejores pilotos a nivel nacional Viernes 31 de Marzo, horas 8.30, verificación técnica y administrativa Casa Navarro, Avenida Brasil, entre Montesinos y Caro Horas 20, inicio, rampla de presentación y largada simbólica Plaza 10 de Febrero Sábado 1 de Abril, horas 9, inicio de la competencia Circuito Mario Mercado Baca Guzmán, Comunidad de Guaynapasto Grande Domingo 2 de Abril, horas 9, inicio, mangas finales Circuito Mario Mercado Baca Guzmán, Comunidad de Guaynapasto Grande Segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Circuito Mario Mercado Baca Guzmán Es una invitación de la Asociación de Automovilismo Departamental de Oruro